Si una persona infectada por el virus del SIDA toma tratamiento antirretroviral eficaz, que lo son, y tiene una carga viral indetectable, tiene una relación de riesgo, ese nuevo virus que podría entrar es como si estuviera haciendo una PrEP, una profilaxis pre-exposición. Mi entorno biológico, mi sangre, mi plasma, tiene niveles de fármaco antirretroviral que evitan que ese virus pueda reinfectarme nuevamente.